Son los Mexican Power Efectivamente estamos maroñas con los Mexican Power Tú puedes acuñar, tú acuñaste una frase Que Nicho el Millonario nos ponemos de pie Para saludar a mi carnal A Nicho, hermano sagrado Eso es todo mi señor, gracias Gracias mi Nicho Este hombre que viene al toreo de cuatro rodillas Ya, ya Mi querido Antonio Foto Morales Ya caray, ponen una casa, un depo de interés social Allá en las playas de TJ Donde Arturo Rivera dejó 17 chamacos Si no has cumplido Es que voy a regresar ¿Sabes qué doctor? Pero regresa lo que te llevaste Rivera No, ¿sabes qué? Cuando voy rumbo a las playas de Tijuana Me acuerdo de Rosarito La langosta con frijoles Así le decían a Chayito Aunque se hace el último saco Oye, así le decían a Chayito la langosta Doctor, no vas a estar de acuerdo Pero que viva la familia de Tijuana No, no, no Arriba, señores y señores Los Mexican Power No, Nicho, Nicho No, venga nada más a Joe Níder Reconozco que Nicho es un gladiador de corte internacional Que es una Es mucho mejor que cualquier Mexican Power Tú le pusiste el millonario, doctor Pero era cuando era bueno, Maroñas Por Dios Bueno, pues vamos a ver a Halloween Que es el hombre que orquesta esta gran batalla entre la familia y los Mexican Powers Luchadores que saben de la forma en que se debe castigar Para derribar, para acabar, para terminar ¡Qué tackle de cara! Para matar a un rival Tranquilo, ¿eh, Ribera? ¡Qué tackle! ¡La familia de Tijuana es otra cosa! ¡Tú aquí le lanzas, tío! ¡A la familia! ¡Y yo! ¡A la familia de Tijuana, hombre! ¡Que pasen al antidote y los golpes! ¡No, no, no! ¡También no se registra el caldo de Abas con aceite de oliva! ¡Cierto! ¡Estamos en el Estado de México! Y ya que hablamos de Abas Que las dobles te la saca Vienen las pasadas voladoras perfectas de Juventud Guerrera Doctor, usted tiene que decir La calidad que tiene Juventud Guerrera como internacional Mejor que la de Nicho, ¿eh? Efectivamente, un hombre amable Amables amigos de la Caravana Estelar de Televisa Deportes Que el conquistador de Italia Ahí Juventud Guerrera ha estado en Milán Ha estado en Roma Mientras tanto, vean a Abas Pero calidad de detenido Incluso fue recibido en el Vaticano por el Santo Padre ¡Ay, sí, ya no me metí! ¡Sí, claro! ¡Ven a Abas, este! ¡Este deberías de correrlo! ¡Sí, señor! ¡Es un traidor, hermano! ¡Sí, señor! ¡Es un traidor! ¡Este deberías de correrlo, el Extreme Tiger! ¡Bienvenido, Extreme Tiger! ¡Mala persona! ¡Traicione! ¡Come tanto! ¡Ay, maldito Chilango! ¡Es que es luchadorazo! ¡Es un taigan, hombre! ¡Es un fuera de serie! ¡También Juventud Guerrera! ¡Mira, la verdad! ¡La forma de ir, de desarrollarse arriba de la tercera cuarta! ¡Ahí está tu gatito! ¡No, espérame! ¡Ahí está tu gatito bueno para nada! ¡Esto está empezando, Jesús! ¡Esto está empezando, doctor! ¡Tú tranquilo, doctor! ¡Tú tranquilo! ¡Porque yo estoy nervioso! ¡Doctor, diles de qué es capaz el ídolo de Tulancingo, Créximo! ¡De vender pastes! ¡Mientras tanto, cómo vender pastes! ¡De ver a Rivera, hermano! ¡Que no se ha quedado! ¡No se ha quedado justo con nada! ¡Hermosísima toma, Mauricio Medina! ¡Aquí aparece Joe Lieber! ¡El de Guadalajara, Jalisco, la tierra! ¡Que vieron hacer la frase! ¡Está todo pagado, Rivera! ¿Tú crees que, doctor, juventud del ancho? ¡Claro que lo da! ¡Y el largo también! ¡Pues es un luchador que diario lucha! ¡Por Dios! ¡Mira, doctor! ¡Mira, doctor! ¡Aquí está Nicho! ¡Aquí está el rey! ¡El rey de la lucha extrema! ¡Mira nada más! ¡Bienvenido a Triple A! ¡No le dimos la bienvenida a Raúl El Copete Salazar! ¡El mejor referido del planeta Tierra! ¡Yo lo dije, Arturo! ¡Ah, perdón! ¡Es que estaba tan emocionado viendo a Nicho! ¡Perdón, compadre! ¡Te ofrezco una disculpa! ¡Tiger, traidor! ¡Tiger, traidor! ¡Cómo te atreves a atacar a quien te trajo a México! ¡Quién te dio los papers, la visa, te dio para el pasaje! ¡Te hizo lo que hoy eres! ¡Hoy eres! ¡Tranquil! ¡Ya era! ¡Mira, mira! ¡Si alguien dijo que pagaba la cena, eras tú y nos dejaste embarcados! ¡Mira, y nadie le mete con ti! ¡Relájate, porque está todo pagado! ¡Hoy invito todo lo que sea! ¡Doctor, doctor! ¡Doctor, te invito todo lo que tú quieras! ¡Gracias de veras que es con lo de Guadalajara! Guadalajara tú te, para toda la vida. ¡Y eso, señores y señores! ¡Se conoce cómo la noche de Guadalajara! ¡Qué bááááááá! Zúñiga. Ah, pero es así, andaba coqueteando, bien arreglado, bien arreglado. Andaba coqueteando con las cuerdas del exadrimato. Mira nada más los Mexican Pagos, hay que decirlo, son luchadorazos, pero la familia de Tijuana viene por un lugar especial, especial. Fíjate, Maroña, lo que dices. Fíjate lo que dices. Son unos luchadorazos y los otros vienen por un sitio. ¿Son inferiores? No, 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 Zúñiga. No, 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 tranquilo, Maroña. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, Maroña. Viene por un, porque ellos van llegando, como la familia viene llegando, hombre, espérame, tú tranquilo. Con tu permiso, compadre. Tercia de indocumentados esta familia. No, no, yo no tengo visa. Efectivamente, tercia de indocumentados, y tú Halloween, ese Halloween de la avenida López Mateos. Qué trama, ve nada más, ve nada más. Y esto se dice internacional y es un lépero. Ay, por favor, no digas eso. No digas eso, doctor. El Fausto Gutiérrez Moreno, donde Nicho ha hecho una de las más hermosas carreras. Fíjate que para, como es dicho, el millonario rapó 14 veces a la sirviente y 12 al chofer. Efectivamente. Nicho, el millonario, seductor. Sí, efectivamente. Igual que Mau Medina. Igual que tú. ¡No! Ese Mau Medina, señores y señores, el Richard Gere le quedó chico. Frank Sinatra desapareció del mapa y el enorme Mexican Power Trio. ¡Qué castigo tan tremendo! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Cómo se lo merece! Espérame, doctor. Espérame. Así lo deberían de tratar cuando quiere cruzar el muro. Así lo deben tratar igual a Extreme Tiger, que es un traidor, una mala persona, desagradicido. ¡No, y tú pagas todo! 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 ¡Halloween, qué hace, por favor! Bueno, pues, ¿qué hace? ¡Crecer, crecer, crecer! ¿Pero qué está buscando ahí? ¡Mira nada más! ¡Esta rivalidad me gusta! ¿Dónde va a terminar? ¡No lo sabemos por qué! ¡Porque apenas está empezando! Los Mexican Power se convirtió en lucha callejera, doctor. Sí, efectivamente. ¡Valléndoles! ¡Arturo! ¡Por la jefecita de Leobardo! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ese es puro concreto! ¡River es puro concreto! ¡Y! ¡Hijo de eso! ¡Qué barbaridad! ¡Ya va para arriba! ¡Tiene nada más! ¡Hasta lo ayudan a subir! ¡Esos también son vendedores de cilantro en estado de putrefacción! ¡Espérame! ¡Júmatelo! ¿Qué? ¿Tú la consumes? ¡Ay! ¡Mira! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Venga! ¡Venga, Halloween! ¡Estas! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Halloween! ¡Cuidado! ¡Espérame! ¡Espérame Halloween! ¡Venga! ¡Mira cómo se rehace Halloween! ¡No! ¡Luchadorazo doctor! Bueno, se llevaron amables amigos hasta nuestro compañero el camarógrafo. Esto ya está dejando de ser familiar doctor. Pues Arturo Rivera, esto es lo que te fascina, esto es lo que te deja. ¡River no vas! ¡El teta-teta en las alturas! ¿Cómo apareció? ¿Dónde apareció Rivera? ¡Nicho el millonario! ¡Pues! ¡Le sobra billete! ¡Apárez! ¡Ya ahí va! ¡Ya ahí va Halloween! ¡Tras su presa! ¡El crazy! ¡Es un crazy pero super crazy! ¡No! ¡Qué muestra su cariño! ¡Qué tranquilo don Robert! ¡Estamos! ¡Es una plaza de toros aquí tienen ustedes a bordo de la plataforma! ¡Ese de seguridad estoy de acuerdo! Pero ya que le baje de volumen este no creo, no creo que ponga resistencia como no está poniendo resistencia. ¡Ahí tienes a Nicho el millonario y también allá en las alturas! ¡Ahí está es Nicho! ¡Venga Juventud! ¡Muéstrale quién es el inventor de la lucha ultraviolenta y extrema! ¡Así se debe tratar a los indocumentados! ¡Tranquilo Ramiro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que se va a hacer mucho! ¡Rivera es hindú! ¡Rivera es hindú! ¿Es hindú? ¡Indocumentado! ¡No! ¡No! Él tiene copeles, fíjate, yo se los he... Doctor, saludos a Sarita y Arnulfo. Efectivamente que ha sido el zarau del año, como aquí, amables amigos, las caravanas de Nara ha cimbrado la estructura de la lucha libre al traer al internacional Nicho el millonario. En las alturas vean nada más a este Extreme Tiger que estoy de acuerdo contigo, Zúñiga, que es un traidor, ¡es un traidor! ¡Porque traigo los refrescos! Oye, de veras, es que Extreme Tiger debería tener un poco de vergüenza y ética. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, espérame, doctor! ¡Espérame! Él se puede cambiar de bando en el momento que él lo decida, hombre. Es una decisión que tiene. Estamos libres en México. Él tiene que hacer por sus intereses. Este es Juventud Carrera. ¡Ah! Primero está el interés que la convicción, Maroñas. Por eso estamos como estamos. No hay convicción, no hay cimiento moral. ¡Por Dios! Lo pelearon, es lo que tú no sabes, doctor. Lo grillaron. Por favor. Él tiene que salir, tenía que salir. ¡No supongas, no supongas, Maroñas! Tienes razón, Maroñas. Ahora le vas a hacer el paro. El detalle lo tomaban como plato de segunda mesa. ¡No vale! Le vas a hacer el paro, Rivera. Esa tercia de Maguardo. Le vas a hacer el paro. Simón. Simón, tase nunca me ello, doctor. Zúñiga. ¿Qué le pasó a tu compadre? Doctor, ya lo perdimos. Ese paciente lo perdimos. Vamos a ver a Crazy. Oye. Crazy está en las alturas. Crazy sigue escalando. Nadie como él para lanzar portales hacia atrás porque él sabe que a la gente le gusta la lucha extrema y ultraviolenta. Solo él es el patrocinador y dueño, el padre de esta disciplina. ¡Venga, Crazy Boy! ¡Un orgullo de Tulancino! Ahí se llevan al calabazo asesino. ¡Jámonos! ¡Ven a correr todos! ¡Sáquense aquí! ¡No, hombre, bien! ¡Ay! Ahora resulta que Nicho le está dedicando la quebradora Almaroña. Así es, así es. ¡Por dios! ¡Mi Nicho! ¡Por dios! ¡Sigues creciendo, Nicho! ¡Ve nada más! ¡Venga, mi Nicho! ¡Él sí es extremo! Sí, sí, doctor. Tú tienes que reconocer, hombre, por favor. ¡Venga, Nicho! ¡Venga, Nicho! ¡Ah! Y finalmente lo bajaron. ¡Qué bueno, qué bueno que te la dedicó, Maroñas! ¡Rivera, por dios! ¡Tus huestes están verdaderamente disminuidas! ¡Mira que Maroñas se cargó de tu lado! ¿Cómo estará? ¡Sáquese, doctor! ¡Neta! ¡Ahí viene el castigo! ¡Uh! ¡Extreme Tiger! ¡Ahí estás en tu nivel! ¡En el piso! ¡No vales nada! ¡Pero es menos de cero! ¡Pero cómo está! ¡Extreme Tiger, eres menos de cero! ¡Y John Lider te puso en tu lugar! ¡Bien, doctor! ¡Aquí, carrera, que sigue acabando con el millonario disque! ¡Millonario! ¡No, no, disque! ¡Bien hablado, señor! ¡Millonario! ¡Bien hablado, señor! ¡Bien hablado, señor! ¡Bien! ¡No te guste o no te guste! ¡Ah! ¡Bendito sea! ¡El creador en su santo nombre! ¡Le revienta! ¡Halloween! 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 ¡Qué forma de regresar de Halloween! ¿Qué decías de la calabaza que era? ¡Mani la calabaza! ¡La del saco asesino! ¡Mani la calabaza! ¡Aquí lo tienen ustedes! ¡Ay, lumbre! ¡Ay, chamufos! ¡Ay, doctor! ¡Ay, apaches! ¡Nunca se compuso, como dijo Toño Peña! ¡Ay, amá! ¡Nunca me compuso! ¡Vean nada más esta toma extraordinaria! ¡Esta es una sucursal del Averno! ¡El pabellón psiquiatra número 4 del Freiberg Martino Álvarez! ¡Donde debe de estar recluido Marojas y Nichols Millonario! ¡Ay, espérame! ¡Mira! ¡La calabaza! ¡La calabaza! ¡Saco chispas y no se olvidarlo! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! ¡Qué forma de componer, Arturo! ¡Bien, mi hermano! ¡Qué bien! ¡Doctor Zúñiga, qué bien! ¡De por sí ya estaban quemados los mexicanos! Andrés Manoñas, es un caso perdido y qué hablar de Arturo Rivera hace 15 años! ¡Hace 15 años! ¡Se declaró perfectamente corrompido por la ruta! ¡Pérame! ¡Yo veo a Mauricio Medina psíquicamente aplaudiendo en la unidad! ¡Mauricio Medina, bájale! ¡Porque le paso el reporte a Luchito y se van a aterrizar! ¡De manera que aquí tiene la mano y la calabaza asesina! ¡El hombre que está ascendiendo! ¡Y ahí una calza! ¡Tiene que meter a ese viejo mugroso! ¡No, pero no es mugroso, hombre! ¡Mira! ¡Es que le ayudó! ¡La calabaza! ¡La calabaza! ¡Vámonos, Calo, güey! ¡Esto es la locura, doctor! ¡Exactamente! ¡Esto es una lucha extrema! ¡Señoras y señores! ¡Esta es la lucha que hoy emocionó la comentó! ¡Nicho! 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 ¡Vamos a ver si es un ídolo! ¡Es el luchador extremo! ¡Hay que ver, hay que esperar! ¡Nicho, ¿qué pretendes? ¡Cuidado! ¡Qué castigo! ¡Pura felicidad! ¡Qué castigo! ¡Maldita felicidad, doctor! ¡Bien dicho, Jesús! ¡Está cortado del brazo derecho! ¡No es de mi familia! ¡Vámonos! ¡Sinista! ¡Grítale, grítale! ¡Los extremos! ¡La familia de Tijuana! Pero sobre todo, el superlíder a Blanche. ¡Médicos! ¡Saludos a mi querido paisano José Guadalupe! ¡Y a Mario Hernández Lais! ¡Marito Hernández Lais! ¡Sabemos que tienes! ¡Saca la casa! ¡Por cara es un jugador azazazo! ¡Bueno, pues termina esto! ¡La familia de Tijuana brilla! ¡Brilla! ¡Vaya contratación la del nicho, el millonario! ¡Bienvenido a Triple A! ¡Marones, no tienes identidad! ¡Empezaste bien! ¡Y ahora es!